Un saludo, código, tomamos código Un saludo por ahí para toda la gente por aquí que viene el suami del diablo Una composición de su camarada Miguel Mulo Ahí vamos con esto bonito, los compas del sur y el acordeón del código, ¿ok? Código de Orneño 213, el valiente, actívese Un saludo para el copa Israel Y agarraron al chapito, se sabe del mundo entero El gobierno me quitaron, la toquicia tranquilo Peña Nieto y sus barberos, movieron el labispero Agentes de la marina, no llevaban esposados Le empieza a cortar las alas, a un águila que ha volado Muy por encima de todos, ya se los ha demostrado Muchos altos funcionarios, no hay algo que hacer de repente Saben que están embarrados, por traicionar a su gente Son ratas uniformadas, igual que su presidente Si extravidan al chapito, se va a hacer una bregata Va a llevarse por delante, toda esa bola de ratas Andan muchos del gobierno, con la cola entre las patas Y no se asuste el culemas, esto no es una canción Es algo que ya se sabe, por toda y cada nación Que pa' robar el gobierno, no se tienta el corazón Ya me despido señores, hay pájaro en el alambre Le pegaron al panal, ahora torié en el enjambre Traicionaron al chapito, al que les mataba el alambre Compas del sur, pariente, ande pues